¡Muchas gracias! 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 Adicción Manía Adicción Sancera Vamos a avanzar Vamos a conseguir Adicción Sancera 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 La nación no existe, se vive en mi vida Escucha Esta noche para tu cita, como chupas En el colegio, en el colegio, en el colegio Ha pasado el alma se jodió Y la sista en la mañana, con los selectores El colegio y el colegio, con lasнее artık ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!